La recolección de ADN de inmigrantes en custodia por ingresar a Estados Unidos sin autorización estará vigente a partir del próximo 8 de abril. La medida faculta a los oficiales de inmigración a tomar muestras de ciudadanos de otros países en condición de arresto sin una orden judicial. Detención y procesamiento de aquellas personas que simplemente puedan tener temas inmigratorios, pero no necesariamente temas penales. Si supuestamente el propósito es identificar a la persona, se identifique a la persona perfectamente bien con la imagen ocular y con las huellas dactilares. De acuerdo al experto, aunque la medida está respaldada por una ley aprobada en 2005, el procedimiento habitual dependía de la aprobación judicial a partir de la causa probable en un proceso penal. El abogado de inmigración Ángel Leal aclara que esta decisión no se aplica a quienes se presentan en un puesto fronterizo o ante un oficial de inmigración. Sin embargo, si esa inspección llevara a cabo una detención inmigratoria, entonces sí estarían apoderados de recolectar la información. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ha afirmado que esta medida se aplica para evitar el tráfico humano en la frontera. Las autoridades indican que existen casos en que menores de edad son presentados como supuestos familiares de desconocidos para facilitar su ingreso al país. José Pernalete, Voce América, Miami.